Cuando no ganan los partidos y no se dan los resultados hay cosas que mejorar y somos los primeros que queremos cambiar esta situación y la única forma es empezar a ganar ya los partidos, ser fuertes donde tenemos que estar fuertes que es dentro del campo y seguro que lo vamos a hacer.